Señores, ya estamos de regreso en Activando la Mañana y hay un momento que me emociona, una invitada muy especial nos va a sorprender porque dará sus trucos de cocina es extrema, espectacular y viene con un nuevo proyecto. Recibimos aquí a Verónica Batista. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Verónica! Te liste decir, la extrema más sexy, bonita. Eso es cierto. Pero espérate, ¿por qué es que tú quieres...? No, no seas así. ¡Suelta a la Verónica! ¡Ay, me persigue ese audio aquí! ¿Qué es eso? Ay, Pachi, lo que... Mira, te han dicho que tú hablas como cabada. ¿Es verdad? ¡Ay, no! ¡No! Yo sé, pero ella... ¿Quién es que se hace hoy en Gilberto? Yo soy cubana, soy dominicana. ¿Ah, tú dices que ella tiene como ha sentido? Sí, como oye Gilberto. A sereno, que volar. Verónica, ay, podemos empezar de entrevista hablando contigo que tú eres la extrema más sexy, más bonita. La más bonita. No, no, no. Pero que le guste los colores, eso me dicen los chicos. Pero espérate. Oye Gilberto. Espérate. Porque, ¿qué pasa con la belleza de Jenny Blanco? Ella es bella, pero para su público. Con carobrito. También, pero para su público. Lo que es una cosa que cuando tú la ves sin maquillaje, tú dices, están quedadas, esa nada más le gusta a Jenny. Jenny y Verónica son hermanitas, son mi amiga y no hay problema. Son bonitas para los marios de ellas. Oye, para los marios de ellas. Pero María Luisa parece una Barbie, el cuerpo. Sí, para su público. Yo de flaca con María Luisa, no le hablo a ninguna de ustedes. Ya lo sé. Yo tengo mejor cuerpo que María Luisa, mi amor. ¿Cómo? En República Dominicana es así mamazota, que le gusta y yo estoy flaca. O sea, lo que significa que a ti no te interesa tener un novio europeo, por ejemplo. Sí, claro, bienvenido sea. No importa. Es que estoy flaca. Espérate un momento. No, es verdad, tú te ves muy bien. Ponemos un stop ahí cuando hablaste del novio, porque hace unos días. No caliéntete tú. Voy a aprovechar que Verónica vino de muy buen humor hoy, está muy feliz. Hace unos días salió en las páginas de chismes por ahí, que ella regresó con su ex. ¿Cuál ex? ¿Eh? ¿Cuál de los ex? Yo, patrán y patrón de impulso. No. ¿Quién dijo? Yo, pero no era de mí que habló. Se dijo con el padre de tu hijo. ¿Eso es así? Ay, no. Para esa cara. Para nada. Para esa cara de ajá. Yo lo leí. Yo no lo leí. Yo leí eso. Y que tú estabas mucho mejor ahora, y que ya tú estabas muy estable. Ay, no. Él y yo, no, para nada. Ay, no. Eso es mentira. Él ni ceniza, ay, no. ¿Cómo que? De mi parte, no. Ay. Ok, espérate. La última vez que viniste aquí activando, dijiste que tú estabas con un cajero. Ajá. Sí. ¿Continúas con el cajero? Ese es mi chico. Sí. Es mi cajero. Mira, mira como que ella cocina. Yo te voy a decir, espérate, espérate un momentito. Esas cosas, ni que coger un cuchillo, eso es como para los dos. Para qué? Cálmate, que estamos nosotras aquí. Pero, mi amor, yo te voy a decir una cosa, te lo aclaro. Pero, lo que pasa es que tú me traes aquí a cocinar y ahora fue que la estufa prendió, tengo que comer. Eso sabe manejar eso. Ay, no es moderno. Mira, mira que bien, ese moderno, mira el humo como está saliendo ahí. Tú no sabes manejar eso. Pon el otro mejor, pon el otro. Sí, porque ya se me dañó. Mira, mira, cuidado. Fue él y que lo puso frío ahí. ¿Tú cocina en la vida real? De todo. Mentira. Ah, pues tú eres una mujer completa, Verónica. De todo. Por ejemplo, ¿qué tú sabes cocinar para tu cajero amoroso? Yo le hago pasta, se le encanta la pasta. ¿Y por qué tú le decís cuando hablas ahí como bajín? Ay, porque sí, porque mi chico es bien. ¿Qué edad tiene tu chico? ¿Qué edad tiene tu chica? Nada más sé lo que tiene trabajando en el banco. Ah, ok. O sea, ¿qué tú no le preguntas le das? No, ¿y para qué? Ahora, Verónica sale de abajo de la patana como si nada. Sí, sí, sí. O sea, tu fa tiene problemas de ese cocinador. Oye, eso tú lo sabes. Eso está botando humo, mi amor. ¿Tú se lo preparas a tu hijo de desayuno? Sí. ¿Pero tú se lo preparas de verdad? No, de verdad. Lo que yo no entiendo es que lo que... Ah, ya se está haciendo. Claro. Sí. A él le encanta con nutelita y fresa. Unos guapos. Aquí por el telemicrona, mamá, y guineo. Oh, eso es mentira. Aquí hay de todo, Verónica. Mira, Verónica. Compramos por aquí, entonces es con fresa que le gusta, pero... No, está bien. Oye, hay banana. El guineo potasio. Verónica, ¿y tus pastillas? Fabulosa, mira cómo estoy. ¿Cuántas has bajado ya? Yo he bajado como 12 libras, pero ya me quedo ahí, porque como que muy flaca, después me veo a vegetar. ¿Depues el cajero no te quiere? Sí, pero me quedo ahí, me gusta así. Ok. Pero no quiero acordar. ¿Te gusta ser mamazota? ¿Tú no quieres estar seca? No, seca, pero lo que pasa es que si bajo mucho, entonces con esta canillita... ¿Tú me has visto la canillita? No, no la recuerdo. Yo te recuerdo seca entera. Ah, entonces no puedo bajar más. Tengo que cuidar por lo menos un chin de piernita. Verónica, por cierto, cuando tú te miras en el espejo y tú dices, wow, soy bella, soy sexy, soy todo, pero debería arreglarme esto o esto. ¿Qué tú dices que debería arreglar? Ya yo me arreglé todo lo que me iba arreglando. Ya, ¿y qué tú te arreglaste? ¿Cuáles son esos arreglos? Me hice una lipo, me he hecho los senos varias veces, cuando me quiero cambiar el tamaño me los cambio, solo eso. Ok. Y... Ajá. ¿Tú no te operaste la nariz ni la boca? No, no. ¿En la cara nada? No, en la cara nada. ¿Y las pompis? Súper lindas. No, 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 no. ¿Nariz linda? Yo tengo la nariz grande. Ay, pero yo encuentro que es súper linda tu nariz. Súper bien. No me he hecho nada. Quería, pero después que vi a Genesis, no quiero. Ay, Dios mío, todo el mundo ha dicho eso. Sí quería, pero... Bueno, ¿qué pasa? Pero tú sabes que es un proceso, después se va como arreglando desinflamando. No estoy preparada para ese proceso, me quedo así con mi nariz. Ok, ok. Por ejemplo, las pompis tú no te lo he operado. No, nunca. Y van a seguir creciendo, mi amor, porque mi familia, esas mujeres son... Ajá. Ya tú sabes. Ok, entonces tú no te quisieras hacer un arreglito de nada, tú te sientes perfecta ahora mismo. Qué bien. Verónica, viene programa de Verónica Batista. O sea, se dijo de que no, Gaby de Sangles lo logró después de Extremo, tiene programa. Entonces, la segunda extrema de esta temporada que va a tener programa es Verónica. Ay, sí, la red de prensa es este miércoles en un restaurante muy bonito que se llama La Casa Ruf. Ahí está la invitación, mira. Ah, pero tenemos que ir para allá. Sí. Ay, pero tú quieres que vaya todo el mundo. No, yo no sé, eso fue él. A lo mejor, mi amor, él tiene asiento. No, no, Verónica Batista, oigan cómo es, oigan cómo es que dice esto. Primera vez en la historia de mi vida que yo veo esto, Verónica Batista y Grupo de Medios Telemicro, señores, te invitan a conocer lo nuevo el miércoles 30 de octubre para que el pueblo vaya en el Enstanche Miraflores. Muy bien. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién más parte de Verónica y Grupo de Medios Telemicro puede invitar? Pues somos nosotros. Nosotros y yo. Pero espérate, ¿tú eres socia de Grupo de Medios Telemicro en este programa o tú eres talento? ¿Cómo es? Ambas. ¡Oh! ¡Qué dura! ¡Ah! Y cómo será esto, de qué se trata el programa, todo el mundo dice que vengo con algo diferente. ¿Es cierto que es diferente? Vea la rueda de prensa. Pero es por temporada. En la rueda de prensa voy a detallar. No, pero tú estás aquí, tú tienes que dar por lo menos una cosita. ¿Es de temporada o es fijo ese programa? ¿Hablo con la verdad o protocolalmente? No, con la verdad. Por mí era tres meses de temporada. Miguel quiere que sea todos los inviernos. ¿Sabes por mí? Ay, pero espérate, espérate. Ay, ya sabemos de qué. Eso es una competencia. Yo no soy pelotero. A Laura Bonelli. No me gusta la pelota. Ella tiene un programa. Mi amor, pero ella es la más, más, más. Ella, óyeme. No, espérate, espérate un momentico. A ella le dio una entrevista. Manny Ramírez. El de Los Cabellos Lados. En Los Ángeles. Ella fue hasta Los Ángeles. Exacto. Y ella, mi amor, consigue primicias. O sea, que tú vas a superar a Laura Bonelli. Ella es cronista deportiva, ¿no? Sí, sí. Sí. Ella es cronista. Comunicadora deportiva, dice ella. Ah, ok. Exacto, no. Pero no sabía que tenía un programa. Si sé que YouTube, no. También. No, en CDN creo que y en YouTube, ¿no? Ah, no sabía, mami. Sí. Le deseo. Pero, por ejemplo, tú eres experta en deportes. ¿Qué tú sabes de deportes, Verónica? Cuando tú vas al programa, tú vas a saber si soy deportes. ¿De qué equipo tú eres? ¿De qué equipo tú eres? De todos. Son mis amigos. A ver, ahora ella ya se puede identificar conmigo. Ella no puede identificar. Claro que sí. Pero tú eras bailarina del Licei, ¿no era? Claro, sí. Del Licei. ¿Y de las Águilas? De los Corridos. Ah, de todos. De los Gigantes. Oye. De las Estrellas. Además, baila en la serie del Caribe. ¿También? Cuando se hizo aquí en el 2012. Yo no sé por qué tú me niegas que tú estabas en el escándalo del 13 con nosotros. No. Yo. Sabe, más que mira. Pero ella me dice que no estabas con nosotros en el... No. ¡Ay! Yo te voy a explicar. Ay, él tiene fotos. Yo llegué ahí. Te voy a explicar. Elby, cállate. Te voy a explicar. Di, di. Yo llegué a ir una semana porque Joel me dijo que vaya para aprenderme la secuencia del programa para hacer una escándal chica, una cosa así. Ok. Pero tú no estabas con un cielo allá. Espérate, tú no veías que yo fui una semana a ver. Ajá. La chica escandalosa. Exacto. Ahí explotó la bomba de Joel, Yoleni y la otra... Ya. Espera. Amiga, está muy bien. Ya. Cuando yo iba a entrar al lunes siguiente, Joel me dijo que había que hacer una pausa y no pude entrar. Verónica. O sea que tú no estuviste a ayudar. No, no, no. Porque es que para mí, para mí, yo duré nueve años en el escándalo, para mí, yo entendía que ella había estado con nosotros como bailarina, con cielo, con Andy. Sí, mi amor, fui buscando una oportunidad, pero no la encontraste. Se dificultó la oportunidad. Eso sí, mi amor. Pero tu oportunidad empezó en Sábado Extraordinario. Sí. Participé en un concurso que... Chica Extraordinaria. Ajá, súper extra. Que aquella, aquella. Y Melisa también. La responsable. Ay, sí. Sí, Rosemary. Melisa. Por eso es que no voy a los programas de Rosemary, porque ella me daba con la punta del pie antes. Mírame ahora, ahora me ruega. Sí, ahora me ruega. Tú tenías tu cabello rojo, rojo, rojo. Sí, rojo mamacita. Tú fuiste de las primeras en tener cabello rojo. Primera que Karen de Aporo. Primero que ella, pero ella se hizo famosa. Primero. Mira, Karen se acaba de comprar una villa en Casa de Campo por 1.6 millones de dólares. Ella dice que con su sacrificio, con su esfuerzo totalmente. Claro, claro. ¿Y esa cara? Es el sacrificio que cuaja a un macho de verdad con dinero total, ah, y criar esa familia, mantener esa familia estable. Eso es sacrificio. Además, ella trabaja mucho. Ella tenía una agencia, no sé en qué. Ella tiene también un colágeno. Tiene un colágeno, eso dejaba. Tiene su programa de televisión. Sí, claro. Que ayer la vimos ahí con movida por una historia. Sí, sí. Entonces, en el caso tuyo, cuéntame de esta experiencia. ¿Cómo se da? ¿Quién es el que te llama? ¿Es Miguel que te llama? Ah, no, pero mínimo la rueda de prensa. Pero tú viniste a hablar un chín del programa. Yo vine a cocinarles a ustedes, que me dijeron que no se habían desayunado. Verónica, quedó más o menos bien. No te podemos dar 100%. Bueno, mira, realmente. Mi amor, pero con estos instrumentos que ustedes me dieron de plástico. En decoración de alimentos, te quemate. Sí. Mira, pero yo traje una Nutella, que eso se vacía, ¿verdad? No se ve bien ahí. Pero, mi amor, ¿tú sabes por qué? Porque es de supermercadores y Eri. Y Eri lo vació ahí para que no se vea y me dañó, me dañó. ¿Cómo así? El diseño. Ella acaba de dañar. Claro. En el momento que no iba a llamar de influencer, se dañó de nosotros. No, 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 pero... Dios mío. Ok. Está citado. El próximo miércoles vamos a saber todo de tu programa. ¿Cómo se llama? Tampoco. Pero a costumbre trajeron a esta mujer aquí, y que no quiere hablar. Bueno, porque parece que ustedes no tenían guión, nada en el guión. Mire, ¿por qué canal? Telemicro, Telecentro, Digital 15. Sebran y Estelarca. Digital 15. Ok. Pero fin de semana. Tenemos un adelanto. Mira, ¿y tú? ¿Por qué no tiene un programa? Oye. Porque es que yo no estoy para hablar con peloteros, yo no estoy para chimear. No, pero tú eres política y sabes de política. Lo que me imagino, me puedo levantar a las 5 de la mañana, porque yo llevo un hijo al colegio. Yo no me voy a levantar a las 5. Pero tú me voy a hablar con peloteros, yo no sé nada de pelotas. Señores, mejor vamos a felicitar a nuestros televidentes. Díganlo claro, Segunda Extrema con su propio programa. Exacto, Segunda Extrema con su propio programa. Felicidades. Felicidades, enhorabuena. Ella es socia de Juan Ramón Gómez Díaz, mi amor. Asociada. Según dijo aquí. Tú vas a trabajar con Verónica. Ay, Dios mío, ojalá salga al aire este programa por esta mujer ahora. Socia de Gómez Díaz, de Ibe Gómez, de Yogi, de Rubio. Felicidades, Verónica. De todo. Doña Verónica, mi amor. A mí hay que, y quiero que me pongan la Lisen también. ¡Suelta la Verónica! ¡Ay, ay, ay! Salga adelante, la Lisen Verónica, ¿ok? Te digan la Lisen. O sea, que tú eres la que va a decir, ¡un carro! ¡Eres tú! No estamos hablando. No, 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 no. Muchísimas gracias, Verónica. Pregúntenme algo más. Suerte, felicidades. Quiero que te pregunten. No, nada, yo vine fue a cumplir con ustedes, me encanta este programa. Y cuando me hablaron de cocinar, y eso a mí me gusta mucho este programa. Cuando salga de extremo me gustaría venir a trabajar con ustedes. Sí, oye. No es como muy tranquilo para tu espíritu. No, yo he cambiado. Pero tú sabes que, por ejemplo, como es en la mañana, y se supone que anunciantes, ve, tú no puedes hacer eso que tú dijiste aquí, que arruinaste a un anunciante, un futuro anunciante. A ver si, mi amor, me mandan un comercial porque yo... ¡Pero destruyéndolo! No, yo no lo destruí. Yo dije, yo dije... ¡No, ya, no, repita! ¡Eri, ya! No, no, porque, ajá. Yo dije que Eri me vació la Nutella en esa tacita para que no se vea la marca de ese supermercado que no me ha mandado nada. Yo quisiera, le hubiese puesto el pote ahí alante de la cámara. ¿Te gustaría tener un segmento de cocina? ¡Ay, no! Se suda mucho, eh. Pero ven acá. Ok, ¿te gustaría estar hablando del espectáculo, por ejemplo? ¿De la gleba? ¿Tampoco, no? Mira, a ver... Oye, tú me que dijiste a mí que tú querías hablar de temas políticos. ¿Por qué no te vemos en Despierta, RD? Lo que pasa es, Anabel, que todo es un proceso. Ajá. Yo apenas estoy cogiendo locución de oratoria política. Ok. Entonces, ¿cómo tú quieres que yo vaya a Despierta a hablar vacuencia? No, pero son cosas. Por ejemplo, tu parecer de la suspensión de la reforma fiscal. Ay, pero, Manabel, por Dios, pero eso lo esperaba el pueblo dominicano. Pero, ok. Porque a ella le encanta, a ella le encanta entrevistarme, como que yo trabajo en el Congreso, no sé. No, en el Congreso no, pero, por ejemplo, tú te ibas a ver afectada porque tú eres una emprendedora. Claro, por supuesto. Tú tienes tu negocio. ¿Qué te parecían a ti que eran puntos positivos a resaltar dentro de la reforma? Habían, uno no puede ser mezquino, habían puntos positivos. Como a mí me gustaba la reducción de diputados. Bueno, eso era para la reforma constitucional y se logró el día de ayer. Ah, bueno, qué bueno. Pero de todo lo otro, que yo casi nunca vi nada positivo, aunque sea que me estoy politizando, quizás mis inclinaciones son por otro partido, pero qué bueno. Ay, mi madre, no diga eso ahora. No, yo no me han dado nada. Espérate, mira. ¿Ya quieres creerle todo? Hermano de socia ya de Juan Ramón Comedía. Verónica es muy fuerte. Mil gracias, Verónica, por estar aquí con nosotros, señores. Cada vez que llamamos a Verónica, dices por reciente. Y hoy me gustó más porque vino muchísimo más alegre que todos los días. Eso significa que el programa viene muy, pero muy positivo. ¿Te quedaste definitivo fuera de las plataformas digitales? ¿De qué? ¿Qué a los Focas? ¿Qué Focaraté? Es que, no, no, no. Ya. Lo que pasa es que yo nunca, después que salí de Focaraté, nunca quise volver porque ya venía con el proyecto que tengo. Ah, sí. Y no, no, no. No fue que te prometieron y no cumplieron, fue que no quisiste. No. 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 No.